Y bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que disfruten esta segunda parte, o que me den su opinión de lo que hicieron. Vieron ya la primera parte, y si no han visto la primera parte, pónganle pausa a este video. Si pausa, abran otra ventanita y regresense a ver el video anterior. ¿Están viendo los de su celular, tabla o algo así? Pues váyanse a mi canal directo, se suscriben, de pasada, que es gratis, que les cuesta. Y vean el video anterior antes de ver este. O vean este, después vean el otro, pero vean los dos. El chiste es que vean los dos. Y bueno, en lo que estábamos. No crecen, yo les dije, o sea, por calidad, X cosa. Pero eso de estar pidiendo sub por sub no funciona. No siempre. Obviamente en el sub por sub conoces a gente increíble. Conoces a personas que siempre te apoyan. Yo tengo a muchas chicas en Facebook que se dedican a esto. Que me invitan a sus colaboraciones. Por ejemplo, conocía a Monina. Ella, veo sus videos. Moni, no siempre te los comento porque de verdad ya es muy cansado ir comentando, comentando. Como decía, a Carla, a Rocío. Que son los que siempre están así en mi canal. Cuando alguien me empieza a comentar mucho, yo directo voy a su canal a ver sus videos. Y les empiezo a dar like. Aunque no les comento porque a veces es tedioso. Y es entre o comentas o ves el video. Muchas veces ponen un comentario bien tonto, perdón por decirlo así. Like número 10. ¿Le diste like? Vamos a ver el siguiente video porque tengo que ver 400 canales más. A ver qué están haciendo. Vas a ver otro. Ay, qué bonito el labial. El que sigue. Ay, qué bonito maquillaje. El que sigue. Ay, qué idea tan padre. Muy chulo. El que sigue. Sí, mi amor. Y así están. Eso de sub por sub no funciona. Y es raro que mira todo el video completo. Yo, en lo personal, veo los videos completos y se me pasa comentar y me voy a ver el que sigue. O busco en el canal a ver si hay uno que me pueda gustar. Algún título, algún tema que diga vamos a verlo. Si no es lo que yo esperaba, pues me cambio de video. Vamos, el que sigue. Así funciona. No es como que tienes que ver todos los videos a fuerzas y comentarlos todos para que sepan que estás ahí dando tu apoyo. O para las demás personas que están aquí en mi canal, a fuerzas tienen que comentar para yo saber que están viendo mis videos y que valió la pena el sub por sub. Sinceramente yo nunca me he desinscrito de ningún canal. Así que pasen y dame tu apoyo. A menos de que pronto me ponga yo a indagar, que es rara vez, a ver quién está suscrito a mi canal y diga. Esta persona pasó a decirme que se suscribió a mi canal. Yo estoy suscrita a su canal y ya se le suscribió. Pues digo, ay no, bye. Sinceramente tu canal me gustaba mucho, pero para ser hipócrita así de esa manera, pues no. Pues no. Así que chicos o chicas, si ustedes tienen un canal chiquito, de a poquito va a crecer. Yo lo sé. Yo lo sé. No se necesita el mejor, inclusive equipo para hacerlo. Simplemente con tu carisma, tus ideas, tu perseverancia, el esfuerzo que le pongas. Si yo con el poco esfuerzo que le pongo, y digo poco, porque no tengo el tiempo ni las herramientas, he podido de a poquito. Si tú estás media tarde en tu computadora, en tu celular, si estás viendo tutoriales de cómo crear una imagen para tu canal. Si estás viendo videos de estos, de consejos. Yo he visto 5 consejos para crecer en YouTube. 10 consejos. Porque los canales no crecen y te empiezan a dar muchísimas listas e ideas. Y de pronto dices, ok, vámonos, vamos a crear una escenografía. Esta es la parte donde voy a grabar mis videos. Y ya condicionaste una pared y ya estás trabajando para comprarte un tripié. O ya estás haciendo, buscando unas ideas para ver cómo puedes hacerlo. Vas a crecer. No te voy a decir que en un mes vas a tener 2.000 suscriptores. Probablemente tengas 10. Pero valora esos 10 suscriptores. Les voy a contar. Hace poquito, yo no estaba muy dependiente de mis suscriptores. Me di cuenta que tenía 399. Ah, sí, 399 suscriptores. Y ve que padre, ¿no? Desde los 355 dejé de... Desde 360 dejé de ir su por su. Pues dije, ay, qué padre, ya tengo 399. Hace unos días me di cuenta que tenía 401. Realmente cuando vi que mi canal tenía 2 suscriptores más. Sin que yo hubiese tenido la necesidad de irlos a buscar. Así literal, de ir a otro canal y decirte, ven a suscribirte a mi canal. Para mí fue como que wow. Gracias a esas 2 personas que se suscribieron a mi canal. Muchas gracias, de verdad. Se los agradezco de todo corazón. A las personas nuevas que ya están aquí en mi canal y que se van a suscribir. Muchas gracias. Se los prometo. A lo mejor no ahorita. Voy a ser re sincera. Pero no se van a arrepentir. Más adelante sí voy a poder hacerlo más profesional. Más padre. Con más esfuerzo. Se los prometo. Estoy trabajando en ello. Ahorita yo quería comprarme una computadora. ¿Quién no tiene una computadora? Yo no trabajo. Soy ama de casa. O sea, no tengo quien cuide a mi bebé de un año y medio. Pasado el año y medio. Sí, mi amor. Aquí está. Entonces, ¿cómo me compro una computadora si no recibo de dónde? Me iba a comprar una computadora. Y bueno. Se vinieron otros gastos. Estoy estudiando estilismo. Ya se los había dicho. Es una carrera cara. Cara. Y sinceramente yo me quiero certificar como estilista profesional. Quiero mi certificado a nivel nacional de estilista. Mira, cualquier escuela, cualquiera que venga. Es el sillón que suena así, ¿eh? Quiero realmente hacerlo. Entonces, es una escuela cara. Donde un tratamiento para el cabello me cuesta 200 pesos para la clase. Donde un tratamiento para alisar el cabello me cuesta 200 pesos. Donde un spray profesional me cuesta 130 pesos. El maniquí la cabeza me costó 1000 pesos. Entonces, primero lo primero. Voy por pasos. Voy de a poquito. Más adelante lo voy a hacer. Se los prometo. Voy a enfocarme en mi canal. Así, bastante, bastante, bastante. Pero mientras, no va a haber más sub por sub. De verdad. Pero si tú quieres venir a mi canal a apoyarme, apóyame. ¿Qué te cuesta darle ahí like a mi video y suscribirte? Claro, que si tú vienes a mi canal y me dices. Dani, te invito a mi canal. Voy a ir a mamá. Sinceramente voy a ir. Y bueno, ya es esto. Larguísimo. Así que nos vemos en el siguiente video. No, porque tengo tantas ideas, pero no tengo tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote bien cachitonzote. Mi niño que está aquí como diciendo mamá. También les mando un beso chorreado. Porque andas todo batidito. Acabas de comer. Yo les mando un beso cachitón. Él les manda un beso chorreado. Los quiero mucho a mis 400 suscriptores. Los amo. Los amo. Y muchas gracias a todas las personas que ven mis videos. De verdad, se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. No saben, no saben lo agradecida que estoy. Yo a lo mejor suelo ser muy gachita a veces. No muy gacha, muy ojete, muy culera, por decirlo así. Pero cuando vienes una gente conmigo, soy agradecida hasta el final. Hasta el final. Así que los dejo. Espero que se suscriban, que me apoyen, que me ayuden a llegar a mi meta. A que mi sueño aquí en esta plataforma vaya en aumento. Y bueno, ahora sí, chavito.